Señoras y señores, amigos, a Gabriel García Márquez no le gustaban los discursos. Así lo dijo él mismo, ¿qué hago yo en Caramán en esta prueba de honor? Yo que siempre he considerado nuestros discursos como el más terrorífico de los compromisos humanos. Desde luego que sabía lo que hacía, pero el bromear a su papel de orador predisponía a la audiencia a recibir con alegría su mensaje. Esa era parte de su magia alimentaria. Al platicar ayer con Mercedes, le pregunté si quería que eligiera algo en especial o dejara de mencionarla. Algo segundo me dijo contundente, puedes decir lo que quieras, en esta familia no es secretos. Y sobre qué decir, me sugirió que hablara sobre la música y las cosas felices que lo rodeaban. Gabriel García Márquez fue un hombre feliz. Y la felicidad se transmina a todo lo que su pluma le escritó. De la música, solo diré que la hemos escuchado, que la que hemos escuchado esta tarde es una exhibición de Rodrigo Gonzalo sobre algunos de los temas favoritos de su padre que no solo disfrutaba de la música popular, como sabemos, sino que tenía una gran afición por la música de producción. Pero quisiera comenzar por el principio. Gabriel García Márquez nació el 26, el 6 de marzo de 1900, en Garacata, Colombia, y murió en esta ciudad de México el pasado 17 de abril a los 87 años de edad. Ese arco de vida marcó la trayectoria extraordinaria de un hombre con sus tres patrias, Colombia, México y el idioma español. Esos territorios que tienen mucho que ver con la imaginación, pero también con las raíces que uno echa en el peligro de una vida, ya pueden reclamarse como patrimonio de la humanidad. Del mismo modo que en el siglo XIX portentosos escritores como Corston, Tostoyevsky o Shekhov, lograron que la cultura de Rusia se volviera universal, la literatura de América Latina se volvió universal en el siglo XX, gracias a una generación de escritores, encadenzada por García Márquez, que recurrió a la historia de su aldea, real y imaginada, para reinventar la vida del hombre. Acabo de recordar a Rusia, porque al igual que los rusos, después de nuestra independencia, los americanos dudamos entre invitar el bomba o construir nuestra identidad a partir de la tradición. Y al igual que ellos, tras un periodo de indignación, encontramos nuestra opción propia e inconfundible luz. En la literatura, es con el llamado luz, con el que surgen las historias más propias, la temática única y original, que condensa el realismo mágico, que no es otra cosa que el retrato de una naturaleza extremada, de un abigarrado pablero de culturas encontradas, de vocabularios y expresiones enriquecidas, de poesía encarnada. Es la voz de la gran literatura, hablándoles al oído, con sus propias palabras, a los latinoamericanos que se miran y reconocen, asorados en ese espejo.